El mobiliario consiste en dotar a todas las unidades educativas de Cochabamba en la proporción que corresponda de mobiliario para el ciclo inicial, el ciclo primario y el secundario. Estamos hablando de pupitres, de mesas, de sillas, todas tienen sus características de acuerdo al tamaño de los alumnos. Por ejemplo, para inicial tenemos aquellas mesas modulares que forman redondeles, entonces todo lo que está diseñado de acuerdo a la normativa de la ley de educación. Nosotros tenemos el desafío de entregar todo el mobiliario en el mes de septiembre, como un homenaje a Cochabamba, como un homenaje a nuestros niños, a nuestra juventud. Nosotros consideramos que vamos a estar haciendo la entrega de este mobiliario precisamente en el mes de septiembre. O sea que estamos invirtiendo alrededor de 11 millones para hacer esta importante compra, para adjudicar a aquella empresa que nos entregue todo este equipamiento en el tiempo oportuno y en las calidades que hemos especificado en la convocatoria.